El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. Este capítulo 17 es especial y muy interesante. ¿Por qué? Porque nos presenta la oración que Jesús hace por sus discípulos, por su acción en el mundo. Da entonces pautas estupendas y maravillosas. Es casi como una carta de navegación para la Iglesia, por lo tanto, para todos nosotros. Así de interesante es el espacio de hoy. De Juan 17, versículos 20 a 26. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo, oró, diciendo, No solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria la que me diste porque me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Padre, les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso evangelio me remite a lo que sucedió, me lo contaba un chico, en el Encuentro Mundial de Juventudes, la vez que fue en Brasil, él estuvo allá, estuvo con un grupo, y me cuenta cómo durante la celebración de esos días, más o menos cubrió una semana, ellos ya por las tardes y a veces por las noches, salían por las calles en pequeños grupos, con guitarra, con algunos tamboriles, y con otros medios, dulzainas, etcétera, y trompetas, cantando y cantando. Y me contaba este joven, cómo mientras pasaba, encontraron a un joven que venía, y entonces uno de ellos se le acercó y le dice, mira, estamos felices, te contamos que Cristo nos ama. El muchacho, en vez de sentirse ofendido, lagrimó y les dijo, oigan, desde que yo estaba pequeño, nadie me había repetido ese mensaje tan hermoso. Y sobre todo, mientras estudiaba, me hicieron creer que la fe y que la religión es aburridora, que es monótona, que tiene falsedades, que es mito. En cambio, ustedes, con esta alegría, me están diciendo, esto es vida, esto es fuerza, aquí no hay muerte, aquí hay ganas de vivir y de comunicar el bien. Es la realización de lo que Jesús acaba de decir, Padre, no te ruego solo por mis discípulos, te ruego por aquellos que, aún no creyentes, van a recibir esta gracia fuerte y fundamental de vivir y de ser. Han recibido y van a recibir una iluminación para su vida, así como este joven. Yo te pregunto, ¿no se estará esperando que tú hagas lo mismo, de pronto, con tus amistades, más aún con tu familia, con los compañeros tuyos, de trabajo, de salida, de, simplemente, camaradería? Pues hoy, digámosle al Señor, que realmente lo amamos tanto, que queremos darlo a conocer, y que uno de los signos es sentirnos que Él ha orado por nosotros, y sentir la fuerza para continuar adelante. ¡Qué bello es ser Hijo de Dios! ¡Qué grande es ser cristiano, y tener a Cristo como fuerza y luz de la vida! Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.